Es un equipo que tiene buena defensa, se maneja bien en el medio, tiene bastante experiencia en esta copa, así que vamos a tener que ser muy inteligentes y ordenados. ¿Qué partido esperas, Fernando? Nosotros ya trabajamos para idear un partido, ser inteligente, como dije, tratar de sacar un buen resultado para venir a definir el local. Con toda la fe del mundo, como decís vos, esperemos hacer un gran partido. ¿Quedó atrás lo de Quito? ¿Ya están pensando en Junior? Sí, sí, lo que pasó en Ecuador ya quedó atrás, ahora se nos viene otra final más. Y bueno, ojalá podamos traer triunfo para Tucumán. ¿Van por la victoria? ¿Van por el buen resultado? ¿Qué piensan? Es importante mantener el arco en cero. La verdad que eso es lo primero que tenemos que tratar de buscar, que no nos conviertan y bueno, después al pasar del partido tratar de convertir a algún gol.